Esta mujer que no hace nada por San Juan de Miraflores No ha hecho nada, todas las pistas están todas rotas Si se habla Dios, ¿dónde desgracia? ¿Dónde se dejó la canata? ¿Dónde desgracia? ¿Dónde se ha repartido eso? No hay, no existen esas 12.500 canastas Las canastas, ni una canasta, yo tengo amistades por allá No han hecho nada las canastas Las donaciones que han hecho las empresas Lo pasan como si fuera la canasta familiar ¿Usted no reconoce ninguna presunta irregularidad? No, el municipio no reconoce ninguna presunta irregularidad Como te digo y como vuelvo a mencionar Son dichos, son dichos que se va a tener que comprobar Porque en este país uno tiene que demostrar su verdad Es una denuncia netamente política En realidad la alcaldesa que llegó por acción popular En plena campaña levantaba unos criterios de lucha contra la corrupción Pero lamentablemente pues una cosa es lo que se diga en campaña Estando en el poder ya indudablemente Ha generado toda una corriente de corrupción Enquistada que también se encuentra en la municipalidad Es decir, el funcionario o la funcionaria principal que es la alcaldesa Lamentablemente pues se ha rodeado de grupos de funcionarios Que no respondían a los intereses y necesidades de la población Esto se ha evidenciado con la pandemia Donde efectivamente no había un control concurrente De los actos administrativos o de función de la alcaldesa y de los funcionarios Ha llevado a que ella se aproveche de estas circunstancias Utilizando el patrimonio de la municipalidad para sus intereses personales Ahora que se ha detenido a la alcaldesa Que está en curso en digamos una investigación Por el delito de peculado o cohecho Eso no va a quitar que la municipalidad no siga con estos actos Porque el mismo grupo de acción popular Su teniente alcalde y sus regidores Están siendo manejados por los mismos grupos No es solamente una cuestión personal Sino es un grupo enquistado Una organización que existe en esta municipalidad Entonces, frente a ello Se hace necesario que la población Realice toda una protesta Un plantón Para generar una conciencia cívica En San Juan de Miraflores Que estos actos no puedan seguir ocurriendo Mientras el pueblo se muere de hambre Y está en la miseria Algunas autoridades Como es el caso de la alcaldesa Nina Están en cursos en este proceso De investigación por los actos Que supuestamente han cometido de corrupción ¡Suscríbete al canal!